¿Está grabando esta güera? ¿Por qué te resistes, Batman? Estás tan loco como todos nosotros. Nos necesitas tanto como todos nosotros. Oh, vio los murciélagos. Y para demostrarte no inundaré el alcantarillado con tanto gas del terror que todas las mentes de Gotham quedarán desmoronadas durante cien años. ¿Cómo puede hablarme? ¿Y ahora qué? ¡Ah! Tengo que bajar. Me parece. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Con esas jeringas de mano me atraviesa. El griego. Sigue bajando. ¡Cachín! Oh, ahí hay una escotilla. Ya. O sea, una escotilla. Una cosa de ventilación. Tu plan no funcionó perfectamente. Porque vi eso sin asomarme por la orilla. ¡Oh, no! ¡Es falling again! ¡Pero caigo con estilo! Bueno, yo quiero esa capa. Es tan bella. ¿Qué hay ahí abajo? La celda del cocodrilo asesino. Mi dios. Ya soy de los mejores. Más bien deberíamos llamarlo su cometeros. Nadie entra y vuelve a salir entero. ¿Y por qué ha bajado ahí el espantapájaros? ¿Qué más da? ¡He cerrado la puerta! ¡No volverá a salir! ¿Dónde están? Ah, están las herrillas. ¡Hueón! ¿Qué es esto? ¡Hueón! ¿Por qué hay fotos de Batman y de esa persona? ¿Y de esa persona? ¿Y de esa persona? ¿Aquí? ¿No es como algo? Análisis tonto. ¿Sujeto fuera de vista? ¡Oh! ¡Ah! Esta es como la guarida del espantapájaros. ¿Acaso es ese el espantapájaros? Para mí que son los productores del juego. ¡Oh! Yo cacho que el espantapájaros le gustó. ¡Hueón! ¿Por qué tiene cráneos? ¿Y por dónde salgo? ¿Por dónde? ¿Dónde están? ¡Ah no! Esta no es la salida. ¡Hueón! ¿Por dónde salgo? ¿Esta es su guarida secreta Juan? ¿Su espantaguarida? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por ahí? ¡Ah! Ahí está el cable. Sigo el cable. ¡Ah! 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 Todo tiene sentido. ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá mierda! ¡Get over here! ¡La ha caído hueona! ¡Venir para acá! ¡Oh! ¡Oh! ¡A ver! ¿Aquí viene a pegar? ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! ¡Bam! ¡Gapú! ¡Paw! ¡Splash! ¡Qué bonito! ¡Todos quédate! ¡Oh! ¡Sienta que brilla! ¡Todo brilla aquí! ¡Sesión número uno! ¿Qué? ¿Es su primera vez? ¡Eh guapa! ¡Eh guapa! ¡Muy ya sabes lo que existe! ¡Que la primera vez nunca se olvidará! ¡Así que intentaré que... ¿Qué? ¡Ya lo he! ¡Ya lo he! ¡Mira! ¿Qué hace las cosas que hago? ¡Por qué cree usted que las hago! ¡Fama, notoriedad! ¿Deseo de destacar entre la muchedumbre? ¿Un macabro sentido del humor? ¡Qué bueno! ¿Cómo me ha calado, doctora? ¡Muchos médicos me han hecho en el loco! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Un poquito! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Eso es de él? ¡Ahí está jugando por él! ¡Bueno! ¡Nunca lo sabrá! ¡Ay no sé! ¡Vamos! ¡Ahí está jugando! ¡Dámelo! ¡Ay sí! La Harley Quinn es la más estúpida de todas Es el segundo personaje más estúpido ¡Hay personas! ¡Las veo porque soy Batman! ¡Sé que están ahí! ¡Sin saber que están ahí! ¡Puta! ¡Quiero ser Batman! ¡No me salen! No me sacio él... ¡Y Emilio de ahí abajo! ¡¿Por qué le deja al jefe pasearse por aquí?! Es una distracción más para el murciél 있어서... эjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj! jajajaja Bang 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 Bien hecho doctor no de reservados BLEAA Bang 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 No rápido rápido Soy Batman Ohhhh Sale de aquí mi verdad Nadie toca las pistolas Odio las pistolas Vale miro Ohhhhh a ver a ver que fue eso A ver Soy Batman Sale de aquí Soy Batman Sale de aquí Tu, sal de aquí Ooooooh Ooooooh Vale, a ver No dejes que te pegue Oooo Oye, pero si la bloquee Oye pero si la bloquee Oooo Que mierda A donde va a ir? ¡Ven pa'cá mierda! Así me gusta, todo tranquilo Ok, sí Menú, Monday of Fallenstein Triple Es el menú para cocodrilos y come cocodrilos Oh, que son graciosos estos, bueno, ahí está la comida Creo que es para allá, pero veamos que hay para acá Supongo que debe haber algo interesante Como su anatomía Y un mapa que brilla MAPA QUE BRILLAAAA Así que te has rendido y has cogido mi mapa Espero que te resulte útil Sí, cállate No hay nada más, más fotos Ok, eso Ah, un casco Podría usarlo Para que piense que soy un policía Así lo confundo Y no me ataca, porque soy un policía Vamos ¡Allá van! Nada sospechoso Ya me parece ¡Siéntate! ¡MORRALO! ¿Tú crees que te tengo miedo acá? ¡He captado su horror! ¡No! 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 Amy, aquí va un Por favor No vuelva a hacer eso, señor Cash No me ayuda Siento lo del collar Pero... ¿Qué podemos hacer? Concha madre Oh oh, oh oh, más plantas. Demasiado tarde Batman, un paso más y esto cae al agua. La cueva se llenará con tus más oscuras pesadillas y jamás llegarás hasta tus preciosas raíces del veneno. No lo hagas, soy Batman, no lo hagas. Oh, oh, oh. Oh. Ah, lol. Weón. Oh, se lo lleva. Weón, ¿por qué no se lo come ni listo? Ah, ¿dónde está el punche? El punche de este weón. Ah, no tengo que hacer nada. Chuche, no se lo cargo. Ah, con él le puedo hacer esta weá. No lo sabía. Qué buena, qué buena. Ya. Ahora, ah, voy a por ti cocodrilo. Aunque no, en realidad no quiero. Ahí está. Miess. Estoy pa' allá. Ah, agua. Y ya. Ah, por dónde, ¿por dónde sigo...? Ah, por ahí. Ya. Gracias Bati Batman, ba, pa, Bats Batman, batti, Bati, Bati, BATI mapa. Eres muy útil ¡Conchito mal! No, no va a ganar eso No va a ganar eso, ya Está bueno ¡Oh! Voy hacia la guarida del cocodrilo para recoger las esporas que decía Yebra Están en una especie de antigua red de catarillas Mándame los planos Esto es como un labrito No hay nada archivado ¡Lol! ¿Bruce, estás seguro de esto? Me suena a misión suicida No tengo alternativa He programado el escape para que detecte esporas que necesito para el antídoto Me llevará directo hasta ellas ¿Qué pasa con cocodrilo? El cocodrilo no es más que un animal Y los animales solo necesitan una trampa y un buen cero No me pasará ¿Qué has hecho? ¡Conchito de contigo, coño! ¡Súper gel activo de súper cosa! ¿Qué estás planeando, Batman?